Se abre la carrera por la sucesión de Hollande. Los socialistas franceses a la búsqueda de un candidato. No ha sido una sorpresa, pero ha ocupado todas las portadas de la prensa francesa. Un alivio también en el Partido Socialista. Entre los primeros llamados a formalizar su candidatura en las elecciones internas de los socialistas franceses, está el primer ministro de Hollande, Manuel Valls. Tenemos que defender nuestro legado, tenemos que defender esta acción gubernamental y yo lo haré como lo hago incansablemente con las funciones que he llevado adelante desde 2012. La mayor parte de los franceses ha visto con total naturalidad la renuncia de Hollande a no volver a presentarse. Sus apoyos no llegaban al 16% del electorado en las últimas encuestas. Queda ahora por ver en qué estado ha dejado al Partido Socialista frente a los electores.